Soy Daniela Sánchez, reina del Departamento de la Paz, por el año 2022. Tengo 24 años, me dedico a estudiar Secretariado Comercial y actualmente trabajo programación web. Bendimia elegí porque significa mucho para mí, es una parte de mis raíces, representa mi familia, unión, amor, trabajo, esfuerzo y dedicación, representa todo. Mi sueño como mujer es conocer el mundo, me gustaría poder aportar y ser reconocida y recordada porque dejé un valor impresionante en nuestro mundo, en nuestro querido país. Y bueno, mi sueño de Bendimia es poder aportar también, está relacionado a mi sueño como mujer porque me gustaría poder aportar y ayudar a lo que nos representa a todos nosotros como provincia. Me gustaría trabajar en el sector de los productores y en el sector de turismo, porque creo que los productores, me gustaría trabajar con los productores porque creo que ellos son los que nos representan en gran parte en la riqueza que tiene nuestra provincia y en el turismo porque creo que hay mucho futuro para poder hacer crecer a Mendoza. Mi mensaje que quiero dejarles a todo mi querido departamento de la paz es que no pierdan la fe, que sigan soñando, que sigan creciendo y apostando por todo lo que quieren, que hay mucha riqueza en nuestro departamento y hay que poder explotarla y mostrarla al mundo. Si soy reina nacional de la bendimia, me gustaría poder trabajar en muchas áreas, yo creo que se puede ayudar en muchos sectores de Mendoza, pero vuelvo a remarcar, me gustaría aportar y ayudar en el turismo, en el sector de la producción vitivinícola y te agregaría también la educación, que es muy importante. Mendoza